Vale, una, dos y tres. Un grupo de segundo bachirato del Colegio Mayor de Toledo que viendo la tragedia que sucedió en Galicia... ¡Ella! ¡Ella! ¡Ole! ¡Estamos en Galicia! En segundo bachirato del Colegio Mayor de Toledo que es nuestra asignatura de tecnología En segundo bachirato del Colegio Mayor de Toledo que es nuestra asignatura de tecnología a raíz del incendio que hubo en Galicia hemos decidido crear con una placa de... ¡Ay, no sé más! ¡Sanda, pegate un poquito más para allá! Tres cualidades, pero... ¿Vale? Bueno, despacito. En nuestra asignatura de tecnología y viendo la catástrofe en el pasado que ocurrió en Galicia hemos decidido hacer con una placa de Rhinoms un portafuego para poder extender este... ¡Hay que verla! ¿Y si lo ponemos aquí? Corta Corta Aquí podemos ver tres cartones de madera una bolsa de plástico ¡Jajaja! 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 Y una barra de plástico también para... almacenar en agua ¡No! ¡No, ahí va a ir a peter de la Rhinoms! ¡Para! ¡Ya está! ¡Mira, ya está! ¡Ya está!